Ahora estamos en comunicación con alguien a quien uno le tiene que agradecer momentos vividos y sensaciones, porque acaba de volver con una obra de teatro que nos muestra lo fascinante que es la actuación. Quizás porque sea fascinante. ¿Cómo te va, Julio Chávez? ¿Cómo andás? Bien, bien, Catalina, bien, bien. Bueno, volviste. Contento porque sabía que me iba a... Supergallito porque sabía que me ibas a tirar un bombón, así que... Sí, bueno. Que venga el bombón. Por lo menos de entrada. Sí, por lo menos de entrada Por lo menos de entrada Pero lo cierto es que volvés con una obra de teatro Realmente maravillosa Donde yo no voy a olvidarme nunca De una escena donde te transformás Adelante de los ojos del espectador Y si uno le debería explicar a alguien Qué es la actuación Yo diría, esa escena Bueno, gracias Bueno, en verdad Es lo difícil del material El material pide Que vos puedas, digamos Que la persona que se ocupa de relatarlo Pueda permitir que el espectador Se le presente ante los ojos A través de un relato Diferentes personajes Sobre todo un entrevistador Un interesado por la vida de la Charlotte Y la Charlotte O sea que es un desdoblamiento Que pide Y pide también la colaboración del espectador Que a través de una cruzada de piernas O a través de algo El espectador imagine De manera que es En todo caso Es una intención del intérprete En este caso mía Y también un atributo del espectador Que va a completar Que va a colaborar Eso es cierto Y bueno, recordamos Que es un personaje muy particular Que pasó por el nazismo Pasó por el comunismo Que dicen que fue colaboradora De la policía secreta Un hombre Que se sentía mujer Que se vestía de mujer Y que hizo lo que había que hacer Para sobrevivir Exactamente O sea, una particularidad En un momento muy duro de la humanidad O por lo menos muy claramente duro De la humanidad Y con una decisión Que es la de llevar adelante Sus decisiones Y sus deseos Y no solamente sus deseos Que tienen que ver con su decisión Y su identidad sexual Sino aquello que él decidió proteger Y tenía que ver con la historia de los muebles Que él creía que en la historia de los muebles Estaba la humanidad O sea, proteger una mesa Y mantenerla tal cual es Como dice ella Ella dice claramente Es un registro de vidas Es un registro del vivir Por eso hizo un museo, ¿verdad? Por eso hizo el museo Por eso lo conservó Y dicen que por eso colaboró Se volvió colaboracionista Porque además Muy claramente ella La Yarnote dice Museo, muebles, hombres Ese es el orden en el que he vivido mi vida Precioso Bueno, y además ese título, ¿no? Que es a una pregunta de su madre Cuando le pregunta Cuando va a tener una pareja Y ella le contesta eso Yo soy mi propia mujer Yo soy Es una respuesta muy particular Porque no dice Yo soy una mujer No, es cierto Dice Yo soy mi propia mujer O sea que establece un vínculo con él Con él mismo Pero al mismo tiempo advierte Que la mujer no es él Claro Sino que él tiene a su mujer en él O sea, él advierte que necesita Digamos que hay algo afuera Que decide que está adentro Muy particulares Muy particulares Muy, muy particular Cuando vos la estrenaste Te dirigió Agustín Aleso Sí, señora Y ahora te dirigís a vos mismo ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede una misma persona dirigirse a sí mismo? Vos que sos profesor de actuación No, lo que pasa es que hay Sí, lo que pasa es que hay Verdaderamente Yo hago una reposición de un trabajo Que sin lugar a dudas Hemos construido con Agustín En el 2007 Y que está muy presente, digamos Yo voy a, digamos Yo establezco de alguna manera Una nueva, un poco Una nueva escenografía Algunas modificaciones en la luz Pero el trabajo que hemos hecho con Agustín Y que Agustín fue marcando Es un trabajo sin lugar a dudas Que se reestrena también Se vuelve a revalorizar Se vuelve a poner hoy Es una manera de decir Bueno, Agustín Espero yo, y lo pongo en el programa De hecho, espero que él se sienta expresado Y de alguna manera me reencuentro con Agustín En lo que es el trabajo Que en definitiva es el mejor espacio Donde reencontrarnos con los otros Que es lo que hemos hecho O lo que hacemos O lo que haremos Y en ese sentido está muy presente Agustín En el escenario Claro, qué lindo eso que decís Y la demás Ve, por ejemplo Vos cuando Necesitas transmitir el conocimiento Vos tenés alumnos Algunos hasta se aprovechan Que a lo mejor estuvieron en dos clases Y dicen Yo estudié con Julio Chávez Para darse cartel ¿Cómo te sentís con respecto a eso? Bueno, por lo menos Si estuvieron en dos clases Yo le cobré cuatro Así que Así que le robé los clases Pero dígame, lo tomás con humor Porque debes tener varios No Sí, no Yo no lo Digamos En ese sentido No me sorprende Podemos ser así Digamos Yo no Son muchos los llamados Y pocos los elegidos ¿Sabes? Claro Así que En definitiva Yo no me tengo que ocupar de nada Del mismo trabajo Yo me ocupo de trabajar Yo me ocupo de ocuparme De lo que me interesa Esa misma ocupación Expulsa Y se ocupa De lo que podríamos llegar a llamar Lo justo Digamos Si es que hay algo que sea justo ¿No? Así que No, no, no No me preocupa Que cada cual haga lo que diga Que diga lo que quiera Y listo El trabajo en todo caso Se ocupará de Desmentirlo Está muy bien Hace muy poquito Dijiste en un reportaje La popularidad viene y se va Y el prestigio Se puede perder con un tuit ¿Sí, señora? ¿Qué pasa eso? En este mundo tan cruel ¿No? Sí, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Digamos El prestigio Que en todo caso Tiene que ver con una mirada Valorativa del mundo Acerca de su trabajo Porque tampoco es el trabajo El prestigio Digamos En todo caso Es una consecuencia Que depende también De la mirada de los otros Esa mirada de los otros Hoy Puede ser dinamitada En un segundo Porque Porque lo hemos experimentado Porque lo vemos Y porque Que además Puede ser dinamitado Inclusive El mismo tiempo Se ocupa a veces De dinamitarlo Claro Yo me acuerdo También A vos A vos te pueden Vas a una casa Te pueden entregar 80 churros Comiste 80 días churros Exquisitos en la casa X Al primer churro que no sale bien Decir Este churro está mal Ya sé La casa No yo creo Yo de verdad creo Y además creo que Mira Yo tuve una experiencia Cuando fui a Cannes Con un oso rojo Y yo vi Esto lo vi En ese año Estaba Brad Pitt Que había ido a Cannes Y yo vi esto Estaban todas las cámaras Con Brad Pitt Todas Obviamente Era Era un fenómeno increíble Bueno Todo lo que quieras Y yo vi como una señorita Conducía a Kurosawa Por el costado Y lo iba llevando Hacia la sala Y yo decía Se puede creer Digamos Que todas las cámaras Estén ahí Yo no critico Que las cámaras Estén con Brad Pitt Pero hablo simplemente Que para alguien Para mí Fue un ejemplo De decir Bueno Aprender cómo es esto Cómo es esta Si el señor Kurosawa va Bueno Porque no Está muy bien Pero además Bueno Por suerte Nosotros te podíamos ver Porque por ejemplo En Netflix Pusieron casi todas Las miniseries El puntero Farsantes El maestro El tigre de Verón Este tiempo Que no te estuvimos viendo Y ahora volvés Por partida doble Porque también estrenas El 15 de septiembre Cuando la miro Donde vos sos el director Trabajas con Marilu Marini Que ya me contaste Que hace de tu mamá Y ahora pintaste Especialmente unos cuadros Porque vos haces De un pintor Sí Esto fue una Esto es un hecho Muy particular Inesperado En mi vida Pero No por eso No bien recibido Y yo espero No bien Ocupado De hacerlo Pero estuve Como la historia Cuenta la vida De Javier Y el encuentro De Javier Con su madre Y Javier Es un artista Plástico Este guión Está escrito Por Camila Mancilla Y por mí Entonces nosotros Yo cuando hablé Con la producción Y se llegó a hablar Primero se decidió Que la película La iba a dirigir yo Y después se habló Sobre hechos de producción Y se habló Sobre la pintura De Javier Porque transcurre En el taller De Javier Y se ve su pintura Yo le propuse A la producción Que a mí me gustaría Hacerme cargo De la De la De la producción De la pintura De Javier Que no iba a ser Lo que yo hago Sino que yo Me iba a poner A imaginar Lo que Javier Haría Plásticamente Otro pintor Si otro pintor Que no soy yo Y estuve durante Cuatro meses Abocado A la producción De la De la De la De la imagen Pictónica De Javier Y Y lo hice Y estoy Muy Muy Impresionado Porque te quiero decir Que me gusta más Lo que hace Javier Que lo que hago yo Y este ¿Cómo te sentís En este momento De tu vida? Volviendo con esta obra De teatro Tan particular Y tan hermosa Estoy muy agradecido Mira Bueno Estoy muy nervioso Eso seguramente Ayer lo estuve Ayer Lo estuve Y voy a estar ahora En la segunda función Y en la tercera Porque Los estrenos siempre Y no fue No fue menor Ayer Pero Nervioso seguro Pero Me encuentro Muy agradecido Mira Yo hago de nuevo Yo soy mi propia mujer Por muchos motivos Porque es una partitura Además Que se aviene A poder ser tocada Varias raíces En tu vida Pero por otro lado Estamos escribiendo Con Camila El próximo espectáculo Y no terminaba No pude terminar De articular La obra Este año Y como es una obra Tiene un carácter Es una obra complicada Y muy ambiciosa Por parte de nosotros Entonces La vamos a hacer El año que viene Y vamos a trabajar Con ella Entonces ¿Qué hago mientras tanto? Quiero hacer algo Y me apareció La idea Y estoy muy agradecido Muy agradecido A todos A la producción A la gente Que ha apostado A esto Mira Estoy En general Me siento Obligado Y gustoso De estar agradecido Porque la cosa No está fácil Y hay muchos Muchos seres humanos Que lo están viviendo Con facilidad Así que estoy agradecido Qué lindo Qué lindo escucharte Julio Me encanta Ya estamos contando Los días Para ver la película Te quiero decir Bueno Te voy a ver ahí Te voy a ver ahí Por supuesto Y te agradezco Mucho siempre Tu calidez Y además De tu don Como profesional Ay qué lindo Me encanta Charlar con vos Julio Me encanta Y es un lujo Para mí Es un lujo Que estés en Agárrate Catalina Un beso enorme Un beso enorme Chao